¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Toda vuelta! ¡Tuche! ¡Gol! ¡Toda vuelta! ¡Todo Vash! ¡Y luego yo! ¡Y luego yo! ¡No boludo! ¡No! ¡Y de acá! ¡Helos pasos! ¡Gol! ¡Vate tita! ¡Dale Patio! ¡Dale! 1 a 1 1 a 1 1 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Luzi, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Más atrás! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Cerrase, recalcate! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! Cuentro! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, presiones! ¡No! ¡Ya! ¡Buena, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Cuantos! 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 ¡Bien probado! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! No me gusta. No te pones por ti. No te pones. No te pones. Dale, Pato. ¿Qué es eso? Pato. Mira. Vino mal. No te la pesta. Eh, Uzi, salí del palo, Uzi, salí del palo que está lo ahs. Buenas, buenas. Eso fue. ¡Ya, ya está! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡No te pones! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Saltos, faltos! ¿Qué? ¡Vale, vale! ¡Vamos a la vacina! ¡Bravo, amigo! ¡Esto me entienda, eh! ¡Escuchá! ¡Esto me entienda! ¡Esto, esta, esta! ¡Bueno, ¿vas a la ropa? No digo, si llegan a comprar ¡Ah! Se fue muy alta Es que iba a ir por abajo esa Me la agaché muy bien, se le paré Ahí estamos por abajo ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¡Ah! 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 ¡Gracias!